Ti Obrigado Deus Santo Obrigado Deus Sin gastar nada Sin gastar ni un solo diamante Simplemente en que habrá sido 5 minutos obtuvimos Lo que a mucha gente le cuesta Muchos diamantes y mucho tiempo Esta es mi cuenta Recuerden, ok Así de fácil, así de sencillo La nueva skin Evolutiva, totalmente gratis Nos la acaba de regalar Garenita A ti, te digo, también te la pueden regalar Solo tienes que seguir Los sencillos pasos, hijo Los chung manteintos, chung DOU monsters Los chungapsos, chung ¡Suscríbete al canal!